Quiero agradecer a la presencia de los entrañables queridísimos compañeros que fueron invitados especiales a esta asamblea y al Brindis. Les hubo la responsabilidad y el papel de hacer las plazas entre la primera y la segunda vuelta de 2015. Protagonizaron junto con científicas y científicos de distintos lugares aquella respuesta maravillosa en una situación de refandad política en la cual había que defender a nuestros candidatos y no había quien lo hiciera y allí se fueron a las plazas de constitución, del retiro, para agitar esto de que la ciencia estaba en peligro y se constituyeron como científicos autoconvocados. Dos de esos compañeros que son Alma Pater y Alma Mater y de aquella experiencia están aquí presentes, Núria Finiger y de Rocco Carbone, otros compañeros. Estos van a hablar, espero que hagan el brindis y ustedes también. Tengo que agradecer también a los compañeros de esta casa. Quiero decir también que hace un tiempo atrás, un día que hicimos un asado acá con un compañero de la CTA, Edgardo Llano, que es el secretario general de APA, me pasó la factura, esto hace unos meses atrás, y me dijo, nosotros extrañamos a carta abierta. ¿Dónde está carta abierta? Dijo Edgardo. Y el Rafa Meira, que es el adjunto de este sindicato, dice, sí, ¿verdad? Están desaparecidos. ¿Dónde está carta abierta? Entonces, bueno, ahí se abrió una conversación y Edgardo dijo, yo no hago excusas. Entonces, cuentan con esta casa para cuando la necesiten, cuentan con los trabajadores, personales de la red, que están en la casa de la CTA, que es el sitio, y un espacio intelectual como carta abierta, junta el papel que tendrías que cumplir siempre y no abandonarlo jamás. Por eso, no dudamos en pedirle la colaboración y por eso estamos en esta casa, la Casa de Personales de la Universidad. Una casa que, dicho sea de paso, ha sido construida con heroísmo, porque estos compañeros son los que han enfrentado una y otra vez a los grandes monopolios internacionales, a los gobiernos, a la policía aeroportuaria, a defender la heroína de bandera, y en medio de todo eso construyeron esta casa. Así que, es un motivo de honra y dicho esto, que no es un aviso, o sea, que pido que sea incluido en mi tiempo de exposición, no como Aurelio que hace la manganeta, quiero decir que sí, que también yo coincido con lo que dijeron los compañeros. Estamos viviendo con jornadas históricas, aunque no lo parezca, o, aunque algunos se empeñen en demostrar lo contrario, o hacer pasar de que aquí no están ocurriendo jornadas históricas protagonizadas por nuestros gobiernos. Ahora ha salido un coro que sale a hablar de los violentos, incluso voces impensadas, quiero decirlo, que salen a hablar de los violentos, que condenan la violencia de aquí y de allá, y olvidan, olvidan, que miles y miles de mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadores de este país, vienen protagonizando esta jornada. En estas jornadas que se han convertido en las jornadas de la dignidad del pueblo argentino, un pueblo que sale a la calle reconociendo un liderazgo, pero que carece de conducción política, porque esto también es preciso decirlo, es un pueblo que reconoce un liderazgo popular, pero también es consciente de que carece de una conducción política, sale a enfrentar, de pecho abierto a la represión y a cuestionar lo que se pretende hacer desde este gobierno. Y frente a esto, cuando las columnas organizadas retroceden y se retiran de la plaza, abandonan el territorio, lo hacen protegidas por sus compañeras y sus compañeros. Yo quiero saludar este nivel de la organización popular. Los saludo en una situación en la cual falta la conducción política. Falta. La salud es porque las compañeras y los compañeros han tomado bajo su responsabilidad, así como los científicos lo hicieron entre la primera y la segunda vuelta, la responsabilidad de autoconducirse con responsabilidad en el territorio de la confrontación, no en cualquier otro. por eso es importante destacar destacar también el papel de nuestras diputadas y de nuestros diputados, que también de pecho salieron a enfrentar a la represión. Y todos conocemos que eso es lo que conocemos. Y también tienen que enfrentar la provocación dentro del recinto. Dentro del recinto. Yo que tengo el privilegio de estar ahí adentro, porque lo acompaño a Hugo Yasky durante las sesiones, he visto como provocadores profesionales intentaron quebrar a compañeros como Juan Cabandié, Horacio Piedragarra y a Agustín Rocha y provocarlos adentro del recinto. Provocarlos de la peor manera. Y estos compañeros, así como habían salido a la calle a proteger a las columnas de trabajadoras y trabajadores, así también tuvieran la habilidad de responder a esa provocación dentro del recinto. Yo quiero saludar a los sujetos. Y también quiero decir que hay una nueva forma de enfrentar esta situación. y esa nueva forma está siendo protagonizada por los jóvenes. Lo que ocurrió en los cacerolazos espontáneos que nadie dirigió, que nadie dirigió, estaba protagonizado por los jóvenes. Fue el momento en el cual este gobierno, a pesar de que nos aplicaba la mayoría de los votos dentro del recinto, no pudo controlar la totalidad del consenso social y se le quebró en las esquinas, se le quebró en las plazas públicas, los jóvenes salieron con las cacerol a quebrar ese supuesto consenso. Y yo quiero saludar también eso. Ahora bien, nosotros tenemos un camino que recorrer y aquí voy al espacio que está abierto. Este espacio no puede ser un espacio que permanezca al margen de la acción que protagoniza nuestro pueblo. un espacio intelectual debe poder constituir un pensamiento junto a la acción, no ajeno a ella, junto a la acción. Es la única manera de empezar a generar un pensamiento que instituya aquellos temas que efectivamente necesitamos, no solamente para construir una conducción política, sino para formalizar en términos orgánicos la unidad del campo obrero y popular de este país. la mayor contribución de un espacio intelectual en este periodo como en cualquier otro, recorramos la historia, recorrámosla, es ese, no puede ser ningún otro. No puede ser la comodidad de sentarse a pensar la contribución de un espacio intelectual. La contribución de un espacio intelectual debe ser la de generar un pensamiento instituyente allí donde el pueblo lleva adelante la acción y ser parte de esta acción. Esto no significa que nosotros acometamos contra las vallas. No estoy hablando de esto, no reduzco la cuestión intelectual a ese plazo. Lo que sí estoy planteando es que para que este espacio intelectual cumpla su papel debe poder atraer a los jóvenes que protagonizan esa lucha. Debe poder instituir un pensamiento en el cual estos jóvenes se sientan representados, se sientan contenidos, se sientan incluso interpelados, pero es necesario abandonar la autocompra ciencia intelectual para llegar a estas cuestiones. Y además hay que salir con voluntad y firmemente a responder toda esta clase de provocaciones. Hace poquito, hace unas horas, sí, hace unas horas una compañera mandó a un chat que tenemos una reflexión sobre sobre el tema de la violencia. Y yo quisiera leerse para terminar esto, es muy breve. Hay tres tipos de violencia. La primera, madre de todas las demás, es la violencia institucional, la que legaliza y perpetúa las dominaciones, las opresiones y las explotaciones, la que aplasta y cercena a millones de hombres en sus encranajes silenciosos y bien engrazados. La segunda, es la violencia revolucionaria, que nace de la voluntad de abolir la primera. La tercera, es la violencia represiva, que tiene por objetivo asfixiar a la segunda, haciéndose cómplice y auxiliar de la primera violencia, la que engendra a todas las demás. No hay peor hipocresía que llamar violencia solo a la segunda, fingiendo olvidar la primera, la que la hace nacer, y la tercera, que la mata. El de Alcámaras.